Tú estás hablando de quién es el que va a ganar ahora, de los premios que tú dices. Chiquito Timbal. Chiquito Timbal. ¿Y en cuál es el premio? ¿Cuál es el premio? El de ahora, el premio de ahora. ¿Premio El Soberano? Soberano. Y Chimbala. Chimbala también. Sí. ¿Cuál es más? Dillo Zarante, el tercero de ahora. Dillo Zarante, un hombre que verdaderamente se lo merece. Sí, el Dillo Zarante. Porque ha trabajado bastante. Ha trabajado de donde, y el mayor. ¿Y? Y Tony Santos, este es el que va para el premio. ¿Antoni Santos? A Cassandra. Hay un sin número de artistas. A Cassandra, vamos para allá, para el premio de Cassandra. A ganar. En los premios Soberano. Estos veranos, ya a Cassandra, a ganar. A ganar para allá. ¿Y cuál es tu artista, pobrecito? Omega. Omega, el fuerte. El fuerte. Ay, mi madre. Sigue. Y Gillo Zarante. Gillo Zarante. No, Gillo Zarante, el tercero, número uno. Número uno. De la República Dominicana. Se gana. Y el mayor, ese es el mejor. El mejor, el artista mejor, ese. ¿Y el alfa y Rochi? ¿Y dónde tú lo veas? Rochi, el mejor, Rochi. Rochi es el mejor. El alfa para el otro mundo. El mejor, el mejor, ese. Es el mejor. Mucho, mucho, mucho nuevo talento, también. El talento mejor, eso, ¿verdad? El talento. El talento es el mejor. El Rochi, el talento mejor le está poniendo Rochi. A los artistas, Rochi. A todos los artistas le está poniendo a él. A todos los artistas, Rochi, el talento mejor, 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 el talento mejor.